Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, porque como sabemos, así es el último Maserati 4-porte V8, que como dice aquí, un encargo único a un fiel cliente que no ha llegado solo. Bueno, el Furiserie creó, como sabemos, estos Tosco and Off, el posible último sedán, la posible última berlina de la tierra con un motor de origen Ferrari bautizado como Maserati 4-porte Gran Finale y el exótico Mercedes 20 Iris con color azul único. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, en la ciudad turística Estresa, situada a orillas del lago Maggiore en Italia, Maserati presentó dos automóviles, dos coches bastante especiales, el Maserati 4-porte Gran Finale y el MC20 Iris. Y bueno, ambos fueron creados para el mismo cliente incondicional de Maserati, que se describe como un emprendedor del campo biomédico en Estados Unidos. Y bueno, este 4-porte es el último Maserati equipado con un profulsor tipo V8, mientras que el MC20 es una variante del famoso supercoche italiano que tiene como potencia el 621CB con los colores del arco iris. Y bueno, estos dos automóviles, estos dos coches únicos fueron, por supuesto, creados por la filial de personalización 4-serie de Maserati. Y bueno, el 4-porte Gran Finale no solamente es el último, el Maserati 4-porte Gran Finale no solamente es el último modelo Maserati con un bloque tipo V8, ese que compartía con Ferrari, sino que también es el último 4-porte en general, al menos hasta la prevista llegada del sucesor, de un sucesor completamente eléctrico a finales de esta década. Y bueno, el Gran Finale está pintado con un color rojo, o sea, con un color azul intenso llamado Blue Nobile, como el dura de fibra de carbono teñidas con el mismo tono, o sea, con el mismo tono. Y bueno, debajo del capó se esconde el bloque tipo V8 de 3,8 litros y que tiene como potencia 572CB del modelo Trofeo que se vendió por última vez en el año 1023. Y bueno, el bloque de 8 cilindros lleva una cubierta de motor personalizada adornada con las firmas del equipo de 4-serie y los ingenieros responsables de lo que es el tren motriz. Y bueno, las pinzas de freno Gran Finale están acabadas con aluminio cepillado y bueno, el habitáculo del modelo 4-porte único en su género está cubierto con cuero, con los asientos y paneles de las puertas envueltos en una piel color canela, mientras que el pilar A e incluso su maletero están forrados con cuero negro. Y bueno, la sección interior también posee hectáreas de madera de color marrón oscuro que aparece alrededor del borde de lo que es el volante, la consola central y la manija de los interiores de sus puertas. Y bueno, los reposacabezas, los asientos presentan el logo del tridente de la marca automotriz italiana cosido en color negro, mientras que una inscripción Gran Finale se encuentra en lo que es la consola central y el umbral de sus puertas. Y bueno, el MC20 por su lado recibe como nombre la palabra latina que significa arcoiris y muestra el nivel de artesanía de la marca Maserati. Y bueno, este automóvil está pintado en el llamado color aqua rainbow, una especie de azul claro iridescente que también posee toques con color verde, amarillo y rojo. Una franja recorre su capó y calcomanías blancas separadas fluyen a lo largo de los umbrales antes de elevarse para arriba y sobre los cuatro asientos posteriores. Y bueno, el mismo tono aguamarina se encuentra en la sección interior decorando los lados de los asientos y apareciendo la costura de lo que es el apoyabrazos y la consola central y su volante. Y bueno, el volante también posee una marca almohadilla en posición de las 12 en punto, con una franja intercalada con color azul claro y el mismo color aparece en los símbolos más y menos en las palancas de lo que son las levas de cambio. Y bueno, el umbral de la puerta posee el distintivo MC20 iris, mientras que el maletero posterior está forrado con cuero. Y bueno, con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao.